Ese desarrollo los dio Romo, pero se establecían una cantidad de metros cuadrados de construcción, Julio, y luego, ya cuando hicieron la obra, muy al estilo panista, ¿verdad? Ya sabemos, esa es la maña del cárcel inmobiliario, le surgieron pisos, le engordó la falda, el huipil se hizo más grande, si lo quieres ver así, y entonces dice que la casa, como la candidatura de Doña Xochitl, está inflada, infladísimo. Voy a ayudar a que la conozcan, pero, ¿qué tal que me la conocen por moches, por corrupta, y no nada más por ser Xochitl Shingona, como ella quiere hacerse conocer? Entonces, por ahí van las estrategias, ¿eh? Igual y le da una naya a Xochitl. A naya, pues era el joven maravilla que luego resultó ser un gran naya, y fue creciendo la imagen de que era muy corrupto. Bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. El día de hoy estaremos hablando de la periodista Carolina Rocha, que tiene una plática con el periodista Julio Astillero. Y el tema, la señora Xochitl Gález, la famosa Casa Roja, la famosa Casa Chueca, ¿por qué le hicieron chueca? ¿Por qué le hicieron chueca? Porque fue vendida de manera chueca. Así es, con unas vulgaridades, sale a desmentir, supuestamente dice ella que es una mentira de todo esto y que es una persecución política. Pues aquí Carolina Rocha da detalles de pormenores de cómo es realmente, y la decepción que tienen sobre Xochitl Gález, muchos neoliberales de la parte del norte del país. Entonces, escuchemos detenidamente a la periodista Carolina Rocha. Toda la historia, ahí viene toda la historia, de que su dominio, además dicen que vale 75 millones de pesos, pero todas las casitas, tampoco que se queden, pero el monto suena bonito. Y dicen que la casa de Xochitl cuesta en realidad 14, 14.2 millones creo, y ves que ella había dicho que le había costado 9. Entonces, lo que trata de decir Víctor Hugo es que esos contratistas, pues le dieron el mochitl con los 5 millones regalados de plusvalía, me imagino que esa es la acusación. Y además, dice que es chueca porque los permisos todavía no acaban de ser cerrados. Ella pidió un permiso que de hecho entregó Romo, que tampoco se me haga del ojo chueco, ¿verdad? Esos permisos para ese desarrollo los dio Romo, pero se establecían una cantidad de metros cuadrados de construcción, Julio. Y luego, ya cuando hicieron la obra, muy al estilo panista, ¿verdad? Ya sabemos, esa es la maña del cártel inmobiliario. Le surgieron pisos, le engordó la falda, el huipil se hizo más grande, si lo quieres ver así. Y entonces, dice que la casa, como la candidatura de Doña Xochitl, está inflada, infladísimo. Esas son las acusaciones de Romo. Xochitl ya respondió, pero con un tuit. Sí. Característico de, yo no quiero decir que de la vulgaridad de la panista, pero es que como que sí es medio... A mí se me hace ya un alburesto de que me agarras esta o algo así, a ver, tú velo, ahí teníamos la imagen. A ver, viene. De muelan mesta, pues sí, de muelan mesta, México merece más. Fíjate, sí, perdón Carolina. No, discúlpame, ya nada más. Es que fíjate que los de Morena, obviamente aprovechando la acusación de Víctor Hugo Romo, ahora están exigiendo la demolición de la méndiga casa, porque no cumplía con los metros cuadrados, como te estaba explicando. Y entonces, Xochitl, en vez de entrarle al toro por los buenos, ella, lo único que hace es retarlos. Ay, sí, tú, tú, chuchu, pero tú ibas a decir algo más interesante. No, 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 no. Te decía que, mira, este trabajo periodístico inició Daniela Barragán, sin embargo, que dio los datos esenciales, muchos de los detalles de estos expedientes. Anoche entrevisté yo a Víctor Hugo Romo y al abogado Gustavo Castillo. Reiteraron, ampliaron todo este tema. Víctor Hugo Romo, que como dirían los argentinos, también tiene su historia, che, también tiene su propia historia. Sin embargo, a mí lo que más me llamó la atención fue la versión de Xochitl, porque en lugar de enfrentar directamente, de responder puntualmente, los señalamientos que en términos administrativos parecen muy puntuales, o sea, no se hizo esto, no se tiene esto, se realizó de esta manera, hubo un descuento. En lugar de responder punto por punto, responde con esta imagen de Demuelan Mesta, que es una frase vulgarzona que suele aplicarse a las partes genitales masculinas. Sí, 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 eso es la manera. Pero fíjate, a mí, eso sí te lo voy a reconocer, ese estilo se me está agotando, de verdad. No me parece que la vulgaridad pueda ser el lenguaje, y además, sí me sorprende mucho, tema aparte, y ahorita vamos a ir con la respuesta, porque el que tuvo que responder fue Tabe, pero bueno, lo que ya me parece es que está llegando a límites de vulgaridad, que son los que siempre han criticado, pues quienes apoyan al Frente Amplio, desde la intelectualidad anti-AMLO, las organizaciones anti-AMLO, siempre han abominado, pues la forma que ellos consideran de pronto rupestre de personas en la 4T, entonces casi nos destrozan, ¿te acuerdas tú? A Caibo, por decir una vulgaridad que también me choca, de que la doblada, y no sé qué tanto, yo no me seguía en la expresión, no sé si te acuerdas, pero bueno, Xochitl lleva toda la semana diciéndole al presidente que se la da doblada la apuesta, cuando finalmente ponen a Claudia Sheinbaum con el bastón de mando, entonces le dice, le apuesto, y apostándole a ella la vulgaridad para volver nuevamente al territorio de las mañaneras, y fíjate, está intentándolo con estas formas, pues porque yo creo que sí necesita de que el presidente hable de ella para cobrar todo este nivel nacional, y lo está extrañando, porque lleva sin ser mentada en la mañanera ya un buen rato, pero bueno, te decía yo, Julio... Ahora, si me permites, nada más déjame comentar este tema de Javier Tejado, donde, que es un abogado, ha estado relacionado con Televisa, y que escribió un artículo en El Universal, donde dice, Xochitl aleja a sus votantes mujeres, habla precisamente de la vulgaridad, dice que al parecer las mujeres están tomando distancia de ella, sobre todo las del norte del país, que son más conservadoras, rechazan a Xochitl por haberse dejado grabar en una cantina en Chihuahua, cuando jugaba a besar un platillo en forma de pene, el sábado pasado, Xochitl se metió a la cama con un periodista, y compartió intimidades de su matrimonio, en un comercial, o en una promoción de una cadena hotelera, y así como eso, relata varios detalles, y dice, sobre todo en el norte del país, podría haber una reserva de importantes votos por la oposición, que están alejándose. Eso lo dice Tejado, donde, que no tiene ninguna relación con el cuatroteísmo, ni con Morena, ni Obrador. Así es. Es que sí, yo creo que ella está abusando del lenguaje, y luego, con el resurgimiento de Verasdí, que ese sí es mucho de que da gusto. Sí, es mucho de veras, sí. Y con el partido que más le va a apoyar, que es este partido local de Chihuahua, pues tú me comprenderás. Pero bueno, yo te decía que a las acusaciones estas de la Casa Roja, te digo que hay que usar slogans que funcionen, bueno, la Casa Roja, o la Casa de Ladrillo, que tiene Xochitl Galvez, no responde ella más que con la vulgaridad, y cabe, el actual alcalde, este, pues fue el que decidió defenderla, y decirle, no, Víctor Hugo, tú fuiste el que dio los permisos, aunque obvio, Romo ya dijo, sí, pero yo no he dado el cierre, y tampoco la alcaldía ha dado el cierre de obra. Lo que están argumentando es que hay metros cuadrados de más. Pero vamos a ver a Tavi. El presidente está panicado con Xochitl Galvez, por eso no deja de atacarla. Duerme y sueña pensando en ella, en cómo descarrilarla, y por eso manda a todos sus chalanes a inventar una serie de mentiras. Ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción. Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración, y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que él gobernó. Es puro cuento. Y todo esto se lanza simplemente porque buscan atacar y tapar el desastre que tiene en Morena después del enojo de Marcelo Ebrard con todas las trampas que hicieron en la encuesta, en el dedazo. Esa es la realidad. Forma parte de una farsa y de todo un montaje con tal de seguir atacando. Ahí está. Pues mira, qué gracioso que le dice Chalán, porque están en el nivel el Chalán Víctor Hugo y el Chalán Tabe, que los dos son alcaldes, pero es que ya se están calentando los ánimos. Y fíjate que a Xochitl, claro, Morena ya entendió, el que pega primero pega dos veces. Entonces, pegó primero diciendo que las empresas se habían beneficiado, ¿te acuerdas? La primera acusación que hizo Romo, que sus empresas se habían beneficiado con contratos que dio la misma alcaldía, y luego vuelven a pegar, es decir, como diciendo que la alcaldía de Xochitl fue corrupta, haciendo un símil de contratistas favoritos que te pagan favores con propiedades. Sí, Xochitl, que es una política que empezó, quería ir por la Ciudad de México, empezó lentita en términos de conocimiento de su nombre en las encuestas, cada vez es más conocida, pero la estrategia de Morena es, y del propio presidente es, sí, voy a ayudar a que la conozcan, pero, ¿qué tal que me la conocen por moches, por corrupta, este, y no nada más por ser Xochitl como ella quiere hacerse conocer? Entonces, por ahí van las estrategias, ¿eh? Este, igual y le da una Naya a Xochitl, a Naya, pues era el joven Maravilla que luego resultó ser una Naya y fue creciendo la, pues la imagen de que era muy corrupto, y hoy justamente hay un hashtag que está creciendo de Xochitl y Galvez donde dicen Xochitl corrupta y por ahí es la apuesta de Morena, ¿no? Hasta le hicieron casa gelatina, ay, mira. Mira. Las gelatinas en forma de casita son todo un éxito, Xochitl corrupta, dice Isramán 2.0. Oye, Carolina, pero es que las respuestas que dan tanto Tave como la propia Xochitl son respuestas simplemente alegato político, argumentación política, claro, como no nos van ganando, como nos tienen pavor, como no sé qué tanto, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, puede ser absolutamente cierta esa interpretación política, pero en lo jurídico y en lo administrativo ¿qué respuesta? La propia Xochitl preguntada ayer sobre el tema respondió de una manera contenidamente airada, o sea, no se desbordó en el enojo, pero sí diciendo pues son operaciones privadas que yo puedo vendérsela a quien quiera, cuando le dijeron de que la compradora era Mariana Gómez del Campo, la pariente de Margarita y de Felipe Calderón, pues pariente política y además, ¿te acuerdas aquella apuesta que forma parte de la personalidad de Xochitl? Si no termino de delegada, entrego mi casa, regalo mi casa, pues no la terminó la delegación, se fue de senadora y pareciera, por lo que se está diciendo, hizo una serie de maniobras para simular que realmente la estaba regalando, ayer dijo, una parte se fue al Salesiano, una parte de la venta y otra parte me quedé con ella. Exactamente. Es que te digo, ella es muy bocona, si ella se va a propensar con algo va a ser con su lengua, porque ella es, se parece en ese sentido a Fox, alardea, habla de más de pronto y ahí empiezan a estar sus vulnerabilidades, pero cambiemos de tema porque tú sabes que ahora... Ahí lo tienen amigos, ahí está Carolina Rocha, muy clara, se va a tropezar con su propia lengua, porque prácticamente lo que está haciendo Xochitl y Galvez es fingir, es mentir y es una corrupta. Eso es lo que Xochitl y Galvez, aunque los neoliberes son muy sensibles, porque no aceptan y no reconocen que está avanzando la cuarta transformación. Así que amigos y amigas, yo con esto finalizo, los invito a que compartan esta información, suscríbanse a su canal, Legión Vanguardia, igual, gracias por su poderoso like y estamos en una próxima emisión pendientes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!